Don Gabriel, si me proporciona completo su nombre por favor Gabriel Matas Salazar Bien Don Gabriel, propietario de Mercería del Carmen Don Gabriel, conocemos su establecimiento comercial de hace muchísimos años como gente de aquí de Mante ¿Qué puede decirnos? ¿Cuándo llega Mercería del Carmen al Mante? Pues hace 66 años Bien Don Gabriel, y en ese lapso, ¿qué es lo que a través del tiempo ¿Qué es lo más destacado que usted pudiera decirnos sobre su establecimiento, su desarrollo, cómo ha funcionado? Bueno, estuvimos en buenas épocas La época del tomate, la época del algodón Y ahora pues estamos en crisis ¿Hay una crisis? Tenemos el negocio y lo atendemos por distracción, no por negocio Más que nada, ¿verdad? Sí, por hacer algo Don Gabriel, la mercadería que usted maneja de manera especial, ¿de qué se trata? Pues todo lo que es mercería y artículos para primera comunión, matrimonio Quinceañeras y demás ¿Su clientela, Don Gabriel, proviene de dónde? ¿Es local o es de la región? No, no es de la región ¿Esto ha sido a través del tiempo? Sí, sí, pues aquí en Mante es chico y con gente de aquí de Mante no viviríamos ¿Usted es oriundo del Mante, Don Gabriel? No, soy de San Luis Porosín Llegó a Mante hace muchos años Hace 80 años 60 años Don Gabriel, ¿cuántos empleados son los que han manejado su negocio en los mejores momentos? No, pues ya se me ha perdido la cuenta Y ahorita en la actualidad Ahorita tenemos cuatro Y se mantiene ¿Qué, los problemas mayores que, que su negocio enfrenta, cuáles son? No, pues no tenemos problemas mayores Nada más La crisis de los meses malos Hay bajas ventas Sí, como ahorita costas tristón ¿Cuándo es el auge de ventas para su establecimiento, Don Gabriel? ¿En qué época? Se mueren un poquito en diciembre, yo creo que todos los negocios En diciembre es cuando tienen un poquito más de venta Tenemos, tenemos algo de, de venta ¿Qué piensa usted de Ciudad Mante, Don Gabriel? Pues, no, pues es una ciudad ya Ya que tiene, aunque sea pobretona, pero tiene su propia vida Tiene su propia vida Pues es lo único que hay Porque ya no hay industria Ya no hay pepsi, ya no hay coca Ya no hay nada de eso Se acabó Todos se fueron Al paso del tiempo Don Gabriel Para lo que es Mercedes del Carmen Tenemos futuro comercial ¿Cómo? Tenemos futuro comercial para Mercedes del Carmen Para más años Para seguir adelante Ya no Ya no, sobre todo porque ya está uno viejo Ya no Ya no Tiene las atenciones que el cliente necesita Ya lo hace uno por distraerse en algo Bien Algo especial que usted quisiera mencionar, Don Gabriel ¿Alguna anécdota de su trabajo a través de los años? Bien Pues no, no tengo ninguna No tiene ninguna anécdota Bien, Don Gabriel, pues le vamos a agradecer su atención Y estamos para servirle, Don Gabriel Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.